Blanca Orozco Samucete comenzó a pintar con sólo nueve años de edad. En palabras de la propia Blanca, nació pintora, un talento natural. Su madre se dedicaba a la música, pero en esa rama artística nada pudo hacer porque desde pequeña ya quería dedicarse a pintar. Desde hacía tres años residía en Tarifa después de vivir un año en Berlín con la también pintora y amiga algecireña Fátima Conesa, con la que realizó su primera exposición en el año 1996. Muchos de sus cuadros ha visitado incontables países, desde Inglaterra, Alemania o México, y muchos han sido colgados en lugares exóticos, diferentes, atractivos e impactantes. La artista algecireña colgó sus obras en el Museo de Azuaga, en Badajoz, en el Museo de Arte Contemporáneo Maite Spinola, de Marmolejo, en Jaén, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sofía, de Bulgaria, en la colección del Banco Zaragozano, en Málaga, o en la colección del Banco de Madrid, en la Torre Picasso, y además contaba con un gran listado de selecciones y de premios. El alcalde José Ignacio Andaluz ha hecho llegar el pesar tanto el nombre propio como el del conjunto de la Corporación Municipal por el fallecimiento esta mañana de la pintora algecireña, a la par que ha recordado el talante que siempre caracterizó a Blanca, una persona alegre y vitalista, siempre dispuesta a colaborar con quienes se lo requerían. También ha puesto de manifiesto que su legado quedará para siempre a través de los más jóvenes que pasaron por su taller, así como mediante sus obras que están en depósito en el Museo Municipal. Se va uno de los grandes nombres de la cultura algecireña y lo hace demasiado pronto. Su hermano Germán es profesor en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, José María Sánchez Perdua, quienes desde la institución municipal han trasladado el más sentido pésame en estos difíciles momentos. ¡Gracias!